Apenas los viven Miedo otra vez A mi lado estar Solo soy un peor Me alimino hasta que Luego me adicione ¡Una adicione! ¡Una adicione! ¡Una adicione! ¡Una adicione! ¡Una adicione! Me siento mejor Para ser un campeón Afrida tu arma ya Pero soy el mejor ¡Una adicione! ¡Una adicione! Tu alma huele también como a Perú Amarás lo que le hago, yo he mejor Un alimino hasta que El reino del sol Un alimino hasta que El reino del sol Un alimino hasta que El reino del sol